hola hola qué tal estáis espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina ya sabéis que este es un canal sobre todo dedicado al punto de cruz aunque también tenemos otras manualidades como el punto diamante un poquito de costura creativa en fin bueno pues todas esas pequeños hobbies que me encanta eso sí pequeños hobbies porque mi gran hobby y mi pasión y por así decirlo mi forma de vida es el punto de cruz no sabéis lo que me lo que me satisface me encanta me encanta bueno y como me gusta tanto este gran hobby otra nueva locura que quiero empezar bueno en esta ocasión es una locura pequeñita no una de esas grandes locuras que a mí me dan y he pensado pues eso empezar una nueva labor pequeñita haciendo un poquito de alusión a la estación que que toca que la estación que toca es el verano bueno en esta ocasión os traigo un mirar ya viéndolo así ya sabéis de qué se trata en esta ocasión va a ser un kit de la marca dimensión mirar qué colores más bonitos ahora lo vamos a sacar este yo creo que este ya os lo enseñe muy 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 al principio de de abrir el canal entonces os lo voy a lo voy a enseñar todo para para aquellas personas que que no han visto ese vídeo para todos mis nuevos suscriptores y para aquellas personas que ya lo hayan visto bueno pues para recordarles como como es el kit y mirar 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 qué cosa más mona a mí la verdad es que me encanta y bueno pues eso hace alusión al vera mito este año pueda ser mejor que yo tengo la esperanza que sí seguro muchísimo mejor que el anterior porque no me digáis este paseo con el mar y como no las terracitas que ya sabeis que en España no pueden fallar a ver lo voy a sacar de aquí porque veo que os está dando el reflejo del del plástico y así yo creo que lo vais a ver mejor mirad, veis las terracitas con las sillas los balcones a más mirad pone café, bueno es que no le falta detalle, al fondo bueno pues estas típicas también pues eso estas típicas casitas que están así como una especie de una ladera de una montaña e incluso imaginaros, estas casitas tienen una especie de mini puerto porque mirad, ahí hay un velero pequeñito y eso rojo yo creo que será la parte esa del embarque, la verdad es que no le falta detalle es de pues eso, de la marca Dimension de la parte de los Petits Petits es una palabra francesa ¿no? que significa pequeño así es que es un proyecto chiquitín y a ver el proyecto mide 17 centímetros por 12 centímetros ¿veis? es pequeñito y trae una Aida 18 y bueno ahora vamos a ver los colores mirad mirad así venía en la caja este es el la leyenda esto bueno estos son las instrucciones bueno las instrucciones y el gráfico ya os lo enseño así un pelín mirad el gráfico viene así la verdad es que se ve muy bien y el papel es un papel así de esos estilos fotográficos y bueno pues mirad ¿veis? en las instrucciones está el está el gráfico y mirad estos son los hilos pues la verdad es que traen muchísimos hilos para lo que para lo que es bueno la aguja esta es una aguja de de punto lineal ¿veis? que tiene puntita y a ver tiene que estar por aquí la aguja de bordar tiene que estar por aquí y a ver pues no está no sé si cuando lo saqué la primera vez a lo mejor se me dejó caer pero vamos aguja de bordar siempre siempre trae mirad como ya lo abrí como os he estado diciendo al principio del vídeo que ya los abrí para para enseñar para enseñaros al comienzo del canal pues sería yo no sé a lo mejor sería el sexto vídeo que hacía en el canal una cosita así ya hace pues casi dos años ¿no? creo bueno o más bueno que me enrollo y esto no puede ser a ver os voy a enseñar los hilos yo creo que trae hilos más que de sobra para poder hacer este proyecto mirad mirad no me digáis que estos colores no son veraniegos y mirad 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 son súper largos este es una tablilla y aquí viene la otra tablilla mirad y también súper súper largo a ver os cuento como utilizo yo estos organizadores bueno pues yo imaginaros que tengo que coger de aquí hilo de aquí dependiendo del número de cruces que tenga que bordar lo que hago es que saco la hebra de aquí mirad ya hay aquí una bueno pues saco una hebra de aquí voy tirando y corto el hilo calculo más o menos lo que lo que tengo que bordar con ese con ese hilo que veo que hay muchas cruces pues lo que hago es que sigo tirando tirando hasta que llego aquí que ya no puedo tirar más y ahí cojo y corto esta hebra que he ido sacando y así hago sucesivamente pues con todos los colores a mí personalmente si me gusta si me gusta esta organización no me disgusta yo es que a ver que la verdad es que me gustan todas las organizaciones que ya sabéis que yo tengo un gran problema porque a mí todo lo que sea referente a punto de cruz el 99% de las cosas me gusta sí que es verdad que le podemos hacer unos agujeritos con la troqueladora que os dije de hacer agujeritos de agujeritos normales para poner las anillas que os enseñé en el vídeo de cómo organizar un jeven con materiales reciclados bueno pues con esa troqueladora le podemos a poner hacer unos agujeritos justo encima mirar a más viene muy bien el espacio justo aquí y bueno pues si sacamos una hebra entera y nos sobra hilo para poder engancharla ahí y luego también trae mirar este es hilo extra el azul el azul que es el 17010 ya sabéis que Dimension tiene su propia numeración ellos fabrican sus propios sus propios hilos con sus propios colores y bueno pues si es el 17.210 mirar veis aquí nos han puesto una pero aquí nos han puesto dice que vienen 10 mirar veis viene 91 mide mirar mide cada una 91 centímetros cada hebra de estas a ver cada hebra de estas con 6 cabos mide 91 centímetros y luego dice que por 10 bueno pues ese por 10 quiere decir que hay 10 hebras a ver vamos a contarlas 1 2 3 4 5 6 7 y 3 10 así es que 10 y también nos trae de extra se comprende que de este azul se tiene que bordar bastante y luego nos trae de extra el 16 0 10 que la hebra mide 91 centímetros y en esta ocasión a ver si es que yo no sé que le he pasado hoy al móvil y y en esta ocasión nos trae 9 9 9 hebras yo siempre antes de utilizar el que el que está aquí puesto utilizo el de el de repuesto le hago aquí un agujerito y saco una hebra de aquí y la coloco aquí y así sucesivamente con los que vienen así sueltos y luego vamos a ver para que veáis que proyecto mirad no me digáis si es que es muy chiquitín mira esta es mi mano mirad que pequeñín si es que es pequeñín pero vamos que viendo la foto yo creo que este va a ser pequeñín pero que pero que se las va a traer y lo voy a poner a ver había pensado tengo aquí estos dos bastidores de Nurgent este es el 1 y este es el 2 y bueno pues yo traía el 1 digo vamos por si acaso en el 2 no cogiese porque claro al leer 17 por 12 digo ya veremos a ver y digo bueno pues cojo los 2 y veo en qué bastidor me coge que yo creo que mirad en el número 2 me va a coger fenomenal la tela no viene con pespunte así es que le tendré que pasar un pespunte planchar y cuadricular y ponerla aquí en el en el bastidor así es que pues eso una labor nueva y os voy a enseñar como siempre en qué bolsita voy a guardar esta labor voy a retirar un poco esto y os enseño la bolsita bueno y no es una bolsita perdonad en esta ocasión es una carpetita es esta carpetita de de golondrinas mirad como me ha quedado y por dentro la organización ya sabéis que cuando hago carpetas de estas voy haciendo la organización bueno pues según se me va ocurriendo en ese momento sí que es verdad que todas así normalmente pues de momento las carpetas que tengo por dentro luego son casi todas diferentes mirad la organización de esta es la siguiente aquí mirad le puse por si algún proyecto es de anillas para poder ver para poder poner anillas aquí o para poder colgar cualquier cosa y aquí mirad esto tiene una explicación porque aquí es para poner el bastidor que mirad en esta ocasión el número 2 coge fenomenal y aquí para poder poner mirad los organizadores de hilos ¿veis? y ¿cuál es la función de esto? bueno pues la función de esto es cerrar aquí para que en un principio no se no se nos caiga nada bueno a ver así ¿veis? para que esté todo un poquito más sujeto aquí pondríamos la tijera y aquí bueno pues rotuladores que necesitemos y el gráfico pues lo podemos poner en este bolsillito que hay aquí bueno como queramos y esta bueno pues es la carpetita que le he hecho yo a este a este proyecto veraniego lo vamos a llamar así y bueno ¿qué pensáis vosotras? yo creo que que no ha quedado mal a mí personalmente me gusta mucho porque cumple con bueno pues eso con mis necesidades así es que voy pues eso haciendo así carpetas organizadoras pues que que eso que cubran mis necesidades de llevar los proyectos y de y de llevarlo de llevarlo todo bueno yo creo que que os he enseñado todo bueno aquí le puse un botoncito con este agarrador porque aquí va la tijera y la tijera a ver esperar que voy a por una tijera y así lo veis mejor mirad ya estoy aquí con la tijera pues mirad por ejemplo esta tijera iría aquí así ¿veis? pero para evitar que se nos resbale se nos caiga o la perdamos lo pongo aquí así y esto evita que la tijera mirad ¿veis? se caiga y luego aquí pues podemos poner mirad los marcadores no me digáis que no os gusta y nada se cerraría así aquí llevamos nuestro proyecto con todo en esta carpetita va todo bastidor gráficos telas hilos agujas todo 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 bueno yo creo que ya os he explicado todo de este nuevo proyecto que espero que os haya gustado el vídeo que hayáis estado un ratito entretenidas que espero veros en mis siguientes vídeos que bordéis mucho 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 pero sobre todo que seáis muy muy felices adiós